Catar se ha convertido en un símbolo de la prosperidad del país, es ahora una de las aerolíneas más importantes del mundo. También se prepara para lo que probablemente será su demostración de poder más importante hasta la fecha. Catar es un destino turístico que ofrece un abanico de actividades y va mucho más allá de ser únicamente el anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA 2022. Este impresionante país cuenta con museos desérticos, inspiradores y playas asombrosas, hoteles 5 estrellas, mercados, centros comerciales, sitios patrimoniales y amplia arquitectura. En esta hermosa península puedes hacer cosas inigualables entre partido y partido. Somos Viajo y Descanso, tu mejor guía de viajes de la web y por eso hemos elegido exclusivamente para ti sitios que puedes visitar en Catar durante tu estadía en el Mundial. Pero antes, te animamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Ahora te mostraremos lo asombroso que puede ser este viaje a Catar. Primero, el Estadio en Catar, un hotel 5 estrellas. El Bay Stadium es una maravilla arquitectónica que estará disponible para esta temporada de la Copa Mundial 2022. El Bay Stadium, uno de los ocho estadios que tendrá la Copa del Mundo. Aunque la singularidad de este recinto que imita una carpa árabe gigante, es que entre las tribunas tendrá un monumental hotel de 5 estrellas cuyas habitaciones darán a las tribunas. El estadio es el segundo más grande del país y tiene capacidad para 60.000 personas. Será además el escenario del partido inaugural el 21 de noviembre. El llamativo diseño que se dio al estadio remite a las históricas tiendas que usan las poblaciones nómadas en Catar y en la región del Golfo, los Bates Al-Ashar. De ellas toma también su nombre. Su techo es retráctil y está rodeado por 400.000 metros cuadrados de espacios verdes y áreas de juego. 2. Spire Tower. Este espectacular rascacielos es actualmente la estructura más alta en Doha. Es una de las atracciones turísticas con la que cuenta la ciudad. Tiene una altura de 300 metros y 36 plantas y que fue construido en el año 2006. En su parte más alta de este edificio se instaló la Antorcha Olímpica, por tal motivo es conocido también como la Antorcha de Doha. Tiene un diseño en forma de antorcha y una curva que estrecha el cuerpo central del edificio. El exterior está cubierto por una malla metálica que produce un efecto curioso y le aporta una imagen muy característica. Esta torre luce un hermoso hotel cinco estrellas y un espectacular restaurante, un museo deportivo, salón de conferencias, el gimnasio, un restaurante, salones, y en la cima de los edificios, un centro comercial en la parte superior, que permite divisar un admirable panorama en de Doha. La Antorcha de Doha está ubicada en una zona deportiva, lo cual hay una gran cantidad de instalaciones deportivas, entre las que destaca el Estadio Internacional Khalifa, donde se celebraron la mayoría de pruebas de estos Juegos Asiáticos y que será una de las sedes del Mundial de Fútbol 2022 que se celebrará en Qatar. El diseño del edificio emplea un corazón concreto que actúa como el apoyo primario. El resto del edificio es una estructura de acero. El exterior del edificio está cubierto con una red de acero que, durante los Juegos Asiáticos, festivamente fueron iluminados con luces vibrantes. 3. Museo Nacional Qatar El Museo Nacional de Qatar emerge de un desierto que se ha aventurado en el mar. Este moderno museo lo podrás visitar en Qatar y es que es relativamente nuevo, ya que se inauguró en 2019, reemplazando el edificio anterior que databa de 1975. Su construcción es avasallante tanto por dentro como por fuera, ya que el edificio es una inspiración en el cristal de la rosa del desierto, y esta misma es proveniente de Qatar. La arquitectura es maravillosa, por lo que te recomendamos visitar. Este Museo Nacional está sin duda dedicado a la historia de Qatar. Simbólicamente, su arquitectura debe rememorar el desierto en lo que a magnitud se refiere y su silencio eterno. Sin embargo, también la modernidad y la audacia que llegaron a perturbar lo que parecía imperturbable para siempre, esta combinación, lo tanto, hace del lugar un atractivo único. La visita a este museo dura aproximadamente dos horas y termina con el descubrimiento del antiguo Palacio Real, quien cuenta con espacio al aire libre. Desde allí, puedes pasear por la orilla del agua a lo largo de un paseo marítimo, ya que su arquitectura evoca la geografía y, según la tradición del lugar, un edificio conservado al máximo del sol. El edificio es muy eficiente, sus discos que componen la estructura son pesados y se forman como un colchón protector contra el sol. Cuando éste llega al edificio desde el este o el oeste, los discos crean largas sombras de protección. 4. Villagio Shopping Mall Es el centro comercial más espectacular que verán en Qatar. Este centro comercial expresa a la perfección la esplendidez del país y es posible que sea el más bello del mundo. Esta inspiración fue tomada al estilo de las calles de Venecia, donde puedes disfrutar de un paseo por los canales que se abren en algunas zonas del centro comercial a bordo de una góndola. Podrás gozar de cada detalle, en especial del paseo en la embarcación que da al espacio una sensación de estar al aire libre, ya que el techo de las zonas comunes y el pasillo del velagio está decorado como un cielo pintado. Además, puedes encontrar tiendas de las marcas más importantes del mundo, de la moda, perfumería, joyas, perfumería y otros productos lujosos. Y algo muy importante que no puede faltar son las distintas exquisiteces que puedes encontrar a la hora de comer, ya que el velagio cuenta con variedad de restaurantes de comida internacional y rápida. Y para ser más completa la experiencia de comprar en uno de los centros comerciales más originales del mundo, cuenta con más de 200 tiendas de las marcas más prestigiosas y también con restaurantes, hay un hotel, una pista de patinaje, cines y hasta un impresionante parque de atracciones como Montaña Rusa, que lo convierten en uno de los parques interiores más grandes del Golfo Pérsico. 5. Al-Subará Al-Subará es designado como un lugar arqueológico y patrimonio de la humanidad por la UNESCO en el 2013. Consiste en una ciudad fortificada, dentro de la cual se encuentra una pared exterior construida anteriormente y una pared interior construida más tarde, un canal marítimo, un puerto, dos muros de contención, el Fuerte Subará y el Fuerte Kalat Muray. Subará abarca un tramo de 400 hectáreas de la costa noroeste de la península de Qatar y se encuentra a unos 105 kilómetros de la capital de Qatar, Doha. Está situado sobre una loma baja y costera. Este fuerte domina las ruinas de lo que antiguamente fue una bulliciosa ciudad comercial y de recolección de perlas, testigo de feroces batallas tribales en el siglo XVIII, mientras los poderosos imperios luchaban por el dominio regional. Hoy en día, el fuerte se ha transformado en un museo en el que los visitantes pueden explorar objetos de la época de la recogida de perlas. 6. Playa Katara. Ketara Beach es la única playa pública ubicada en el corazón de Doha. Es parte del desarrollo del arte y la cultura Ketara Village y está dirigida a familias. También cuenta con muchos deportes acuáticos disponibles. Puedes practicar esquí acuático, paracaidismo, paseos en lancha rápida, hacer rodillas e incluso dar un paseo en una góndola de imitación veneciana. Puedes practicar esquí acuático, paracaidismo, paseos en lancha rápida, hacer rodillas e incluso dar un paseo en una góndola de imitación veneciana. Los castillos de agua inflables están amarrados en el mar para que los niños jueguen. En las inmediaciones hay muchos restaurantes y cafeterías para tomar un refresco. Esta impresionante playa representa un verdadero oasis de relax y mucha diversión. Posee hamacas y atracciones de agua, pero son pagas y para mayores de 6 años. Sin embargo, su acceso es gratis, de tal manera que puedes disfrutar de la arena y el mar limpio. No dejes que te lo cuenten. Vive esta aventura llena de emociones y lugares inigualables que harán de tus momentos los mejores de esta época. ¿Disfrutaste con nosotros de este viaje virtual? Si es así, dale me gusta y comparte este video. Pero no te vayas sin antes apoyarnos suscribiéndote a nuestro canal y activando las notificaciones para seguir conociendo muchos lugares que nos impresionarán. Somos Viaje y Descanso. Vive a través de los viajes y mantén listo tu equipaje con Viajo y Descanso. Hasta la próxima con una nueva historia.